Quiero saber de ti para hablarte suavemente al oído Susurrarte esta canción, que sientas los sentidos de mi pobre corazón Que tu amor en la distancia lo destruye sin razón Quiero saber de ti, aunque estén sueños Y poder compartir nuestro amor que ha de ser eterno Quiero saber de ti, y no encuentro aún la dicha Independiente justo a mí, aunque sea por un momento Sentirás todo el calor y pasión, y el amor desenfrenado Porque estoy enamorada de ti, solo de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Quiero saber de ti Aunque estén sueños, a tu lado estoy feliz Es que yo quiero tenerte aquí Reloj, no marques las horas que voy a morir Quiero saber de ti Quiero tenerte a mi lado, por favor regresa aquí Es que yo quiero tenerte aquí Ya no hay sol desde que te fuiste tú, solo hay lluvia Quiero saber de ti Porque yo a ti te quiero, por eso te espero, yo por ti me muero amor Es que yo quiero tenerte aquí Tú sabes que mi piel te quiere sentir Quiero saber de ti Teme hasta en las horas tan tristes y largas Respóndeme Es que yo quiero tenerte aquí Sabes bien que yo te quiero, y por eso te esperaré Tú sabes que me gustas Tú sabes que me gustas Es que tú sabes que te quiero Quiero saber de ti Porque si no me muero Tú sabes que me gustas Es que tú sabes que te quiero Quiero saber de ti Porque si no me muero Tú sabes que me gustas Sabes que me gustas Te digo que me gustas Repito que me gustas Es que tú sabes que te quiero Y te canto ilusionada Esperando tú llegar Tú sabes que me gustas Y ahora te toca a ti elegir Por mi parte Es que tú sabes que eres lo que yo más quiero Y por eso te espero Porque si tus besos creo que me muero Decídete A entregarme el corazón Es que tú sabes que eres lo que yo más quiero Porque para mi tu amor Te quiero más tus juegos Es que tú sabes que eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Por eso te espero Quiero saber de ti Para hablarte Suavemente al oído Susurrarte esta canción Escritas los sentidos De mi pobre corazón Que tu amor en la distancia Lo destruye sin razón O destruye sin razón Lo destruye sin razón Que tu amor en la distancia Al oído A entregarme el corazón Gracias.